Venga va, a ver, que somos Tu, tu dices Mira, ahora si que hay gente de base Incima somos cacos Venga, venga Voy a probar con la K, ¿tenéis la K esta? No, yo voy con un subfusil Esto reparte que no es normal Voy a hacer un boquete en la pared con la cabeza de la LES Entonces... Voy a hacer un grafito Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta, corre Vale, vale, vale No ha cerrado la puerta, hijo de puto Ala, que ha reventado la puerta esta Mira Eh, que están ahí, vienen por la derecha Cuidado, Wiki Tira una piña, tira una piña ahí Hay otro, hay otro Chapa, chapa la puerta Estoy con el China Lake este Vale, está reventando ya, eh Aguantado, aguantado un poquito ¿Pero quién abre la puerta, tío? Quedan 10 segundos Se ha quedado alguien dentro ¿Quién se ha quedado? ¿Eso? Vale, vale 3, 2, 1 Va adentro, va adentro Vamos Tira una piña, tira una piña Cuidado, cuidado, detrás, detrás Cuidado que están detrás, eh Llevamos los dos maletines, tú A ver si puedo salir en vosotros No, me ha matado, me ha matado Vale, no, se han matado a los dos, tío No puedo salir Está ahí escondido como una rata, tío Ya va, vamos a A por ello Estoy súper lejos Estoy súper lejos, tío He salido a tomar por culo Ya, vamos Es verdad, salimos los tres juntos encima ¿Has visto tú esto, Ale? ¿Dónde está? Mira, 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 dentro Lo devuelven, eh ¿Cómo haces eso? Lo pulsas para adentro Para adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está el maletín? Vale, el uno se lo llevan por aquí, eh Sí, y el dos lo están devolviendo El dos va a aparecer aquí ahora, seguro Así que me voy a quedar aquí ¿Dónde está, tío? Ah, el dos está ahí Aquí no hay nadie, eh No, vale, llevamos los dos maletines, va, va, va Vale, vale Ya está hecho, ¿no? Entonces Lo voy a hacer que no se entrade nada, yo creo Deberíamos de poner primero en V Hostias, por detrás, tú Es la chunga Vale, he matado a uno por aquí Mira, mira, mira Están entrando por aquí Sí Y arriba también hay unos cuantos Han puesto mazo de minas, tú Vale, el uno va por arriba Y el dos ¿Maletín dos dónde está? Vale, por aquí Sí, sí, sí Cuidado, vale, muerto, muerto Sale en mí, sale en mí Voy Vale Vale, el dos está aquí Lo estoy defendiendo yo Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Que se ha quedado parado, tío, el maletín Vamos, tío Mira cómo corre tú Eh, 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 que me mata, que me mata Hola, le galgo tú Vale ¡Horto! Hola, me he matado Lo he matado, le he dado a uno por aquí ¡Eh! que están ahí dentro Están todos ahí, eh Lo he matado, lo he matado Me estoy quedando sin munición, eh Vamos por debajo Pilla munición de alguien Ya ¿Están por abajo las peñas? Sí, pero no, no veo a nadie que lleve Por abajo no hay nadie Se ha tirado, se ha tirado uno en paracaídas Pero el tío que está ahí escondido Está ahí detrás del autobús y no avanza Cuidado, el uno, el uno, el uno Está a punto de... Están a punto de devolverlo Muerto Guau, salen su respawn, eh, ojo He matado a uno por aquí El maletín, el maletín No, no llego tío, estaba ahí arriba ¿Hando ha vuelto? Creo que sí Tú pero... O sea, la gente es ciega yo creo A ver, aguantad, aguantad Vale, hay que ir a... A ver, a ver, a ver Están todos aquí, ahí wiki, ahí Eh, detrás, detrás, cuidado Detrás Guau, chaval Se tira una piña Se tira una piña Nooo ¿Estáis vivos? ¿Estáis vivos? Vale, aguanta, aguanta Estoy muerto Los tienes por ahí, eh Creo que están arriba, están arriba, sí, sí, sí Vale, vale, voy con vosotros Aparezco en dos... Y aquí hay otro Cuidado, la mina Que mina, que mina Que mina, tío, dónde estaba Ya ves Están al final, están allí, están allí Le he matado Vale, vale, salgo más otros, eh Aguanta, 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 aguanta No, tío Vale, vale, pero hemos colocado la que es la difícil, eh Esta es la fácil, en teoría Vale, vale A ver, pero el maletín... Lo he llevado, lo he llevado Está subiendo por las otras escaleras, donde hemos subido nosotros, eh Pero el maletín está aquí ¡Hala, chaval, ha explotado el cuchillo! ¡Corre! Vale, estoy subiendo yo por aquí, eh ¡Corre, pequeño Timmy! Puedo pillarlos por esta parte ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Arriba? No, no, abajo, están subiendo todos Vale, he pillado a uno Vamos A ver si puedo pillarlos aquí Mira, aquí hay uno Vamos, muerto Vale, la parte de arriba parece que está limpia, eh Limpia, que va, que va, que va Hay un pavo, hay un pavo Sí, 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 sí Está escondido en la esquina En la esquina, hay uno Me ha matado a uno en la esquina No, es que lo estoy viendo yo ahora mismo Espera, espera, en la otra, sí Vale, vale, vale Están subiendo por tu esquina, eh Vale, vale Lo tenemos, eh El del maletín viene ¿Dónde está el del maletín, tío? ¡Eh! Que lo ha perdido Está debajo, está debajo el maletín ¿Y este qué ha hecho, tío? ¿Se ha caído? Es una doble, el Hortos, eh ¡Vamos, vamos, vamos! El maletín, el maletín Que, que lo perdemos, que lo perdemos ¿Lo perdemos? Sí ¡Ay, cómo corría! Están subiendo, eh, todo Mira, están todos ahí debajo, tío Uff, ahí demasiados Ya hemos hecho una doble ¿Hemos perdido el maletín? ¡Qué idea! Vale, Strongo, te están subiendo tres, una triple, ¿vale? Estaban todos ahí debajo ¡Oh! Vale, está ahí el propio Sí, 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 hay que ir a por el maletín otra vez en medio, eh Guantad si eso por ahí Vamos aquí y vamos los demás y... Vamos a mortecernos Me estoy poniendo finísimo aquí, eh Sí, yo también Pues tienes mazo por arriba Por ahí, por ahí, por ahí Por aquí, por aquí, por aquí Buah, chaval, me ha reventado, macho Llego con una pistola para ir más rápido Sube, 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 sube Ahí mazo, el peña Vale, vale, ha reanimado Eh Vale, necesito salud... ¡No! Uff, qué susto me ha dado ¡Madre mía! ¿Cómo me estoy poniendo niña? Increíble Vale, 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 vale Vale, el maletín le tenemos, eh A ver dónde está La puerta la había cerrado Vale, se va por la derecha Va solo, va solo el del maletín Va a durar un poco Sube un policía, ojo Dos policías suben Vale, 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 está el maletín aquí Están los polic... Buah, hay unos cuantos aquí, eh Vale, asistencia, ¿no? Por lo menos Míralo, tío, está tirado en el suelo Mira, tío, con la escopeta ha tirado en el suelo ¡Hijo de...! Hay gente arriba, ¿vale? Sí, sí, ahí justo en la segunda planta Vale, está subiendo por aquí, ¿no? Buah, está por el cristal ahora A ver, ¿dónde está? Está tirado, está tirado Uff, vale, voy a salir aquí A ver si no perdemos Vale, nos queda poco tiempo, eh ¡Ah! Hay que pillar el maletín, pero ya Vamos, vamos, están ahí, están ahí ¡Hola! ¡Voma, doble! Vale, hay más, hay más, hay más ¿Qué hace ese tío ahí, pío? Vale, tiene el maletín Sí, 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 cuidado Tiene otro, sí Vale, muerto Vale, ¿qué estás aliado? Está aquí el maletín, tú Sí, 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 vale, vale, vale Vamos, vamos ¿Quién le lleva? Este es el par de la este Sí Se ha tirado los billetes, tú Se ha tirado los billetes, tú Se ha tirado los billetes, se ha tirado los billetes Se ha tirado los billetes Le voy a intentar avanzar yo por aquí, eh A ver si les corto el paso Ahí tienes a mazo Sí No a nadie, tío Hostia, ¿dónde viene, tú? Yo, corre, corre Vale, vale, aguanto yo aquí, aguanto yo aquí Cuidado, cuidado, Calgo, que están ahí Se ha tirado un poli por la izquierda, por la izquierda Vale, buena Buena, buena, buena Están todos ahí, eh Sí, mira, 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 mira Mira, trampa láser, has matado Vale, he matado a otro Toma, le has pillado a otro Madre mía Vale, vale, vale Subid, que estoy encerrándolos aquí Me estoy hinchando de flipar Cabrón Mira, tío Me ha dado con una piña, creo Sí Buah, están todos aquí, eh Me he cargado a cinco Sí, sí A cinco o a seis me he cargado ahí en un momento Buah, pero si hay por lo menos siete o ocho más ¿Dónde está? ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está? Buah Lo reinician, eh Vamos, vamos, vamos Está por aquí, está aquí No, no lo veo Está arriba del todo Yo voy a tirar para arriba, eh No, lo perdemos, lo perdemos No lo vamos a hacer Tenéis que ir al medio Buah, tío, no se muere, chaval Con aquel le he dado ¿Es Jeremías? ¿Qué? Ah, no No es Jeremías Es que es... Y Alex Hala, yo no estoy Muerto Vale, estoy arriba ¿Tenéis el maletín? Yo estoy aquí Arriba de contigo Nos quedan cinco muertes, eh Lo llevamos claro, tú Cinco tickets Buah, y el maletín está allí, tú Lo llevamos claro Voy a ir a por el maletín Voy a ir a por el maletín, va Me lo juego Tío, yo lo he querido Mira, tío Hay un franco ahí Que flipa Uy, que por detrás Tío Oh Otro Vamos Joder, avísame Vale, vale Vamos, vamos Vamos a poner maletín Quedan dos puntos, eh Cuidado con cuatro Si lo cojáis creo que no cuento Vale No, da tiempo Sí, mira Vamos a ganar Joder Joder Si lo teníamos ya hecho, tío 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 Tío